Gracias. 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 Lo recuerdo insular con Coalición Canaria. Creo que el pacto que Lanzarote quiere es Coalición Canaria-PP, y nosotros, desde el Partido Popular lo digo, claro y rotundamente, también, y también digo que apoyaremos a Coalición Canaria donde ellos han gobernado, donde ellos han ganado, pero lógicamente que ellos nos apoyen a nosotros donde nosotros hemos ganado. El Partido Popular no le va a quitar nada a nadie, pero no va a permitir que nadie nos quita a nosotros. De manera que nosotros, donde hemos ganado, intentaremos conformar, si coalición canaria no quiere tenerlo todo para ellos y no asume este pacto insular que proponemos, que además es de justicia porque es lo que el pueblo de Lanzarote ha querido, pues nosotros lógicamente intentaremos conformar gobierno con otras fuerzas políticas. No va a tener libertad ni Cándido Reguera, ni Paco Cabrera, ni Rita Martín, ni Pancho, ni ninguno. La libertad viene de la dirección insular y será el Partido Popular de Lanzarote quienes conformarán los pactos, porque planteamos un pacto insular, planteamos un pacto insular con coalición canaria, coalición canaria, partido popular. Solo en el caso de que coalición canaria diga no, entonces nosotros nos vemos, porque además estamos legitimados por el pueblo, a pactar con quien entendamos que debemos pactar si coalición canaria nos dice no. Pero sí le garantizo que luchará hasta el último momento para que se cumpla con la voluntad del pueblo de Lanzarote, que es coalición canaria y partido popular. Donde coalición canaria ha ganado no hay problema, no vamos a hacer piruletas políticas para quitar las alcaldías ni presidencias del cabildo. Pero si donde nosotros hemos ganado, lógicamente queremos conformar el gobierno nosotros y tener nosotros la alcaldía. Que coalición canaria no quiere eso, quieren quedarse ellos con todas las instituciones, incluso las que han perdido, pues lógicamente nosotros estamos igual de legitimados para intentar gobernar nosotras en todas las que podamos, claro. Yo también quiero ser presidente del cabildo, yo también quiero ser presidente del cabildo, pero ¿sabe qué ha ocurrido? Que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones y que yo he perdido las elecciones. Y coalición canaria entiendo que quiera ser el alcalde de Arrecife, pero ¿sabe qué ocurre? Que es que ha perdido las elecciones. Y mire, tanta legitimación tiene Manolo Fajardo para ser alcalde de Arrecife como yo para ser presidente del cabildo. De manera que llamo a la responsabilidad de coalición canaria y sobre todo digo que por favor respetemos las decisiones del pueblo de Lanzarote. Y en Arrecife el pueblo de Lanzarote ha hablado alto y claro, Cándido Regueras el alcalde. Y también en el cabildo insular de Lanzarote el pueblo de Lanzarote ha hablado alto y claro, Pedro Sanginés. Y en Teguise ha hablado alto y claro, Osvaldo Cabrera. Y reitero, Betancor, perdón, o pobre Osvaldo. Pero también les digo, no vamos a hacer triquiñuelas políticas para quitarle a alguien lo que han ganado. Pero desde luego no me voy a quedar en mi casa viendo cómo alguien intenta apropiarse de lo nuestro. Nosotros queremos un pacto insular. Donde han ganado ellos, nosotros les apoyamos. Pero donde hemos ganado nosotros, quiero que nos apoyen. Descartamos los pactos por municipios y descartamos los pactos por instituciones. Y eso se lo puedo decir claramente, lo vamos a descartar. O pacto global con coalición canaria o ya nosotros donde hemos ganado intentaremos conformar gobierno. Donde hemos ganado y lógicamente ya se vería. Y a lo mejor donde no hemos ganado también. Si coalición canaria el viernes en un plazo de 48 horas pues no está de acuerdo con ese pacto insular. Nosotros lógicamente también nos reuniremos con el resto de las fuerzas políticas. Que son partido independiente de Lanzarote y partido socialista para conformar un pacto. Pero que le digo y le reitero, hasta el último minuto voy a intentar que se respete la voluntad del pueblo de Lanzarote. Que no es otro que coalición canaria, partido popular. El viernes cuando coalición canaria diga sí o no, haremos una rueda de prensa y plantearemos cuál va a ser nuestra política de pacto. Y lo que sí le voy a decir a los ciudadanos de Lanzarote también es que con la misma honestidad que estoy planteando eso, les digo que voy a ser absolutamente transparente y cada dos o tres días daré rueda de prensa para decir la realidad de lo que está ocurriendo y de lo que hace coalición canaria con los votos de los ciudadanos. Pero espero, desde luego, y así me han manifestado, la voluntad de coalición canaria de pactar con nosotros y de respetar también en Arrecife la voluntad del pueblo de Arrecife que yo creo que también ha hablado alto y claro.